No me desiste llorar Solo tu primera Y si perdes te llenaré de botar Y aún después de todo yo te sigo amando Y en San Juan no me volvió a olvidar Y aún después de todo yo te sigo amando Y aún después de todo yo te sigo amando Y aún después de todo yo te sigo amando Y aún después de todo yo te sigo amando ¡Arriba! Y aún después de todo yo te sigo amando Y aún después de todo yo te sigo amando Y aún después de todo yo te sigo amando Y aún después de todo yo te sigo amando Y aún después de todo yo te sigo amando Y aún después de todo yo te sigo amando Y aún después de todo yo te sigo amando Y aún después de todo yo te sigo amando Y aún después de todo yo te sigo amando Y aún después de todo yo te sigo amando Y aún después de todo yo te sigo amando Y aún después de todo yo te sigo amando